...que lleva así, ya se metió el perro y se metió el poli, se le escapó, cuidado con el perro, a ver, agárrenlo, 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 ya lo fueron a alzar Ya está, ya quiere jugar, que mete el gol el perro, que mete el gol el perro, sí, llévatela No, no se lo puede quitar, no, está jugando mejor que, oh, qué bárbaro, qué bárbaro, el quiebre completo, Chelis, este jugó mejor que algunos En el partido, vean, no puede quitársela, que venga Canavaro Que venga Rafa Márquez a quitarle el balón, porque este, este alebrije, tiene el completo control de la silueta No puede ser, no puede ser que en medio de diez no pueda ¡Olé! ¡Olé! Chelis que alguien lo agarre Señor productor, desconectanos, desconectanos, señor productor Que la mande guardar, por favor, sería lo que falta No, ya se llevó el partido, ¡Olé! ¡Olé! Ve, nada más, este es un crack Este es un crack, fue de con toda la defensa, ya llegó uno más Y tampoco hubiera valiente el argentino, tampoco puede un cuarto, un quinto Esto se va a quitar a todo el mundo, le quisieron meter la zancadilla Por fin, por fin terminó llegando Alguien que le puso un alto, pero no suelta la pelota, mira, este mejor amigo del balón